Música Al oeste del municipio de La Huerta, en Jalisco, se ubica el ejido nacastillo, que se dedicaba al aprovechamiento forestal. En el año 2012, se realizó un estudio técnico en el que se determinó que es un área de conservación con alta diversidad biológica por contar con especies sombrillas, como el puma y el jaguar, que requieren una gran extensión territorial para subsistir. Por lo anterior, y apoyados por el Programa de Pago por Servicios Ambientales, ahora se dedican a realizar acciones que ayuden a conservar la biodiversidad del ejido. Para iniciar, conformaron una brigada de prevención de incendios forestales que construye y da mantenimiento a brechas cortafuego, realiza líneas negras y conserva los caminos forestales. También, desarrollan acciones de restauración forestal, como presas de piedra acomodada para evitar la erosión del suelo. Asimismo, instalaron comedores para auxiliar a la fauna silvestre durante la temporada de lluvias. Cabe destacar que con estos apoyos instalaron un vivero comunitario en el que producen plantas de las especies de huamúchil, cacahuananche y guaje, que sirven para reforestar o bien para su venta. Con estas acciones, aseguran la provisión de servicios ambientales que brindan bienestar a la comunidad.